Hola, señores, hola, señoras. Hola. Hola, señores, hola, señoras. Bueno, vamos a seguir, vamos a probar, vamos a probarnos esto también para que se me oiga mejor. Me pongo esto ya que lo estoy escuchando por la tele. Vamos a seguir con nuestra partidita. A ver por dónde íbamos, tío. Eh, habrá que volver a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, que no me oriento. Bueno, había un rollo, tenía el emulador, que si le dabas el archivo, no, el sistema, cargar estado. Y este es el último que grabamos. Pues seguimos por aquí. Diréis, ¿qué hace el personaje este ahí mirando para arriba? Personaje. Es que me he puesto una pantallita arriba muy guapa para jugar, para los directos. Estamos aquí medio tumbados. Bueno, pues vamos. Vamos, torre de... Hostia. Se me había olvidado... Las cámaras. Qué mal se manejan las cámaras de Super Mario. Eh... A ver, a ver, a ver. Creo que esta no me la había pasado, ¿no? O sí. No. Esta era complicadilla. Esta creo que era complicadilla. Tiriti, tiriti. Piripi, piripi, pi, 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 pi. Compartir. En Twitter. Estoy haciendo... Estoy haciendo... Un directo... De Mario 64. Ahí. Iniciar sesión y tuitear. Listo. Mario 64. Hecho. Pues ahí estamos. Vamos al rollo. Chavalito, chavaletes. El directo este se ha ido a la mierda. Parece ser, ¿eh? ¿Estamos en directo? Lo a... De... 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 De...